Estados Unidos está reformateando a Oriente Medio para imponerle los estándares estadounidenses, afirma el director del Centro de Análisis Geopolítico de Rusia, Valéry Corobin. Según él, Washington está desarrollando el Plan Gran Oriente Medio no desde que empezó la primavera árabe, sino desde antes, desde el año 2004. El proceso de reformateo consiste en desorganizar la estructura social tradicional de la región, afirma el experto. Se lleva a cabo una desorganización con el fin de imponer los valores liberales occidentales, que se basan en el individuo, es decir, una persona atomizada. Para obtener esa persona se necesita destruir la subjetividad colectiva, que es la base del orden social de los estados y pueblos tradicionales, explica Corobin, citado por el diario Fuglia. Según él, para lograr su objetivo Estados Unidos utiliza los principios de la teoría del caos controlado de Stephen Mann. Externamente los acontecimientos se desarrollan como si lo hicieran por sí mismos y como si su naturaleza fuera caótica, pero, en última instancia, esos procesos turbulentos y heterogéneos llegan a su fin, a su punto predeterminado, dice el director del Centro de Análisis Geopolítico de Rusia. Por lo tanto, el caos introducido desde el exterior provoca un resultado predeterminado. Oriente Medio ha entrado en el proceso de desorganización de su espacio social para que se pueda establecer la democracia estadounidense en la región, afirma el experto. Añade que después de desorganizar Washington empiece a fragmentar el espacio social para convertirlo en más susceptible a los valores liberales estadounidenses. El experto ruso subraya que estas cosas son muy familiares para Rusia, ya que el país experimentó casi los mismos procesos a principios de los años 1990, tras la caída del URSS. Corobin cree que el plan Gran Oriente Medio se aplica en Siria, donde repite el escenario de Libia, y en otros países de Oriente Medio. Pero el objetivo principal en la región es Irán, afirma el experto.